Estamos viendo o mejor les estoy informando sobre el río claro aquí en el municipio de Soacha a pesar de que fue profundizado y limpiado hace unos 15 días, unos 8 días pasaditos mas sin embargo hoy estamos viviendo algo muy difícil porque el río se nos desbordó en este momento el conjunto se está inundando, poco a poco está inundándose más y más porque el río va creciendo cada instante mucho más vemos totalmente desbordado, la gente tiene que lanzarse ahí al agua como sea para poder salir esto es una problemática muy fuerte que le estamos comunicando al señor alcalde al municipal de Soacha, le estamos comunicando al consejo de Soacha estamos mostrándoles que realmente el río está totalmente desbordado aquí precisamente en Santa María del Rincón y que a tiempo se hizo la limpieza y la profundización del río pero más sin embargo está desbordado totalmente el agua está entrando al conjunto Santa María del Rincón y necesitamos en este momento que nos ayuden a ver qué se podría hacer para proteger todos los residentes del conjunto Santa María del Rincón y muchas cosas más que podrían perderse en este momento que el río está totalmente desbordado muchas gracias este es el informe que doy desde acá de Santa María del Rincón Soacha, Cundinamarca, aquí el río se nos desbordó totalmente y estoy mostrándolo a través de este vídeo muchas gracias el chino es muy dormido tienen que encontrarlo en la portería número 3 como se pueden dar cuenta, es porque el río está totalmente inundado no se sorprendió a vestir está en la portería 1 se pueden dar cuenta, se inundó afuera se está desbordando el agua no velo está en la portería ah eso me das ok no 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 no